El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 13 de septiembre la iglesia celebra San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la iglesia. Salmo 27. Salva Señor a tu pueblo. Salva Señor a tu pueblo. Escucha Señor mi súplica cuando te pido ayuda y levanto las manos hacia tu santuario. Salva Señor a tu pueblo. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón. Él me socorrió y mi corazón se alegra y le canta agradecido. Salva Señor a tu pueblo. El Señor es la fuerza de su pueblo, el apoyo y la salvación de su Mesías. Salva Señor a tu pueblo y bendícelo porque es tuyo. Apaciéntalo y condúcelo para siempre. Salva Señor a tu pueblo. 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 Gracias por ver el video.